Tía Susy, sí Usted es de todo terreno Usted sí es de todo terreno Ay papayito Y mire, ¿dónde nos vino a meter Ronald? Por favor Pero como es que en Cabo Blanco, solo en Cabo Blanco Cabo Blanco no tiembre Dice el ingrato hombre, ¿cómo dijo este hombre? ¿Que nos iba a traer a qué? A una playa A un rancho, dijo yo A un rancho, dijo, bien bonito Está, dijo, hay mesa Viéramos ido a hacerlo en el rancho Que está en el potrero, ¿de dónde está mi casa? No hay agua cerca Y no hay un pozón ahí Y qué rancho nuevo hay Pero la próxima No te preocupes Siempre hay una próxima, Aude, por favor Mi mamá quería ver el pozo Qué bonito está, fíjate Para hacer un día de campo No, tranquila Susy, cállate ¿Qué tal? Ayer, no solo ayer me estaban preguntando algo ¿De esa creación? Pero la gente creció Con el buen Quita eso ahí Sí, mija Que sí Pero no De repente nos va a mostrar Aude su prometido Lo está amabilizando Sí, asistente, así A las paredes de la tía Susy Y lo decidiste, ¿qué hace? Y el día es cálculo Es para preguntarle, Aude, me preguntaste a mí ¿Qué hace? 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 ¿Entre más lejos, más contenta se pone, en verdad? ¿Qué hace? No, pues ¿Por qué la verdad está acá? ¿Se pone un pollo? Esto es por supuesto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Ahorita? ¿Ahorita componiendo pollo? ¿Qué es eso? Yo soy su ayudante ¿Está ayudando a sacar fibra, Manu? ¿Qué? ¿Qué peso tiene? ¿Qué peso tiene el ayudante de hacer esas cosas? Bueno, Wendy, ¿en qué estamos? Esta Wendy, sí Como que se me está saliendo ¿Qué? 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ni el ayudante, ni la patrona Y es que yo solo soy la sirvienta Dijo la excelsa ¿Y quién es el ayudante de la sirvienta? La excelsa, miren Me está mirando y no me dice Te dieron y no le hiciste caso Es que aquí vamos a hacer ahora unas Unas travesuras Pero bien Pero todo se lo debemos a Ronald Asistente, por favor, miren El pollo sin más ni una plumita Porque Yo ya no gusto Deme, diéndelo y Órale Esta Wendy sí que Pero aquí le va a cortar otro pedazo Sí Creo que Ronald dice que lo quede Un poquito más chiquitín O sea que Ronald nada más digo Que lo partieran Que lo partieran Que él lo va a hacer todo Claro Bueno Me extraño Sí, sí Fíjese que estos cuchillos son bien bonitos Pero lo que tienen Que cuando tienen grasa Resbala Una más resbala Ajá Como es de metal De metal Así se roma que se le haga el pollo Así Sus deseos son órdenes Ajá Está bueno Roni Es que entre más rápido Mejor Ay, güey Con quien dice que está muy chuyo Ay, por favor Con quien dice que está muy chuyo Entra más rápido Ay, güey Con quien dice que está muy chuyo Que entre más rápido Mejor Ay, Ronald Por favor Cállate Está duelido No se puede caer Cállate, por favor Ay, ay, ay Yo solo soy ayudante De las sirvientas De la hora De ahí Cállate Wendy Ahora es que le hemos Miren ¿Qué? ¡Adragándote! ¡Adragándote! ¡Qué cosas no desequibles! Es Cállate Wendy Wendy Tiene sueño Dice que Ronald ya vino a pasar aquí un día de campo Dice Por eso él nos trajo aquí Dice Pero desde aquí le trajeron agüita de sandía Dice En cambio aquí agua pura le trajeron nosotros De veras que qué masacre eres con Ronald tú Sí, pero la... He traído la coquita por ahí Ese ha estado más bien volada Este Ronald así es conmigo también Es mero masacre Sí ¿Quién habla? Sí Hola Sí, la... Ay Ay Pero la que está a cantar Se puede estar más afuera que la tabla Pero ni el ayudante Ni el ayudante Ya lo había dicho Pero ya estaba en otro fondo Es que mi mente no está aquí Cállate Mira Mira Ahí tiene una pluma Y nosotros fuimos caso Caso Oye lo que están ustedes esta vez Una vez tía nosotros nos fuimos para Fuimos a tallar a Blanquita Por donde hay leña en la presa Adelante de la presa Ajá Y solo llevábamos sal y tortilla Y no llevábamos ni plato Ni sartén Nada ¿De ahí? Solo sal Pues no queda de otra Hacer... 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 Hacer juego Y de ahí Esperamos que caiga la brasa De ahí el pescado Solo así Con toda la escama De una vez Solo sale Sí Encima le echamos la sal Qué rico Sin sacarle las tripas Sin sacarle las tripas Las tripas se encoge adentro Desde el pescado Se pone como una bolsita Se aparta Bien rico Pero y la cosa esa que amas Vaya Eso se pone junto con toda la tripa Dice Ajá Ellos no como eso Ah pero con hambre Y que no hayan Pero con hambre Y que vayas en un lugar Donde no encontres nada Yo si me lo como Bien rico ¿Por qué no va a lavar esa tabla ya mismo? El rima Ay mamá Qué grande Ahí está el yumbo No porque se va a gastar el agua Ah bueno Se va a gastar el agua Y ese va a ser para Tiene que quedar todavía Para que el almuerzo sube Bueno Ronald Fíjense tía Susy Que aquí tuvimos un pequeño problema Que donde estaba la hecha De la comida El teléfono se nos apagó Y se borró ese video Entonces ahorita ya Ronald Nos va a explicar Cómo fue que hizo Él hizo su plato Pues le eché Como pueden ver Chile de pimiento Cebolla Pero primero doró el pollo ¿Verdad? Sí Sí porque lógico que ya está dorado Le eché chile de pimiento Cebolla Y poquito de consomé Sal de ajo Sal de cebolla Pimienta Y unos chiles Mencionado el chistepe Aquí de Guatemala En Chilo Tierra Le echamos así enterito Y para terminar Le echamos soya De último Con salsa inglesa Para que le dé El toque final Y así como pueden ver Así nos quedó Y de último Para terminar Como tiene el plato Tía Sucia ahorita ya No terminó Me asomé Con aguacate Para terminar Al final Pero la Wendy No lo peló Mire En cambio yo ya lo pelé Ah bueno Sí Mi respeto el chile Pica Wendy Sí Ya lo quiero ya Y no es muy Es ¿Cómo se llama? Le puedo decirte ya Que no ha bien No ha bien cocido Sino que es Algo Sancochado Sancochado Eso Así pasan los tabrantes Cuando van a tomar bebidas Los muchachos También Ya me lo no sabía Sí porque me ha dado cuenta No lo he hecho Me asustas Marín Me asustas Marín Dice que en los restaurantes Dice las bebidas Que han tomado Los muchachos Sí Tiene que ver La agüita Me grita Abre 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 que solo mire Cómo se come Con la boca No con la mano No sé qué tengo yo ¿Qué tiene? Porque Estoy malita No tengo apetito Mira el bosque Tómase mi aguacate Rona Dice Bueno Pero La comida nos quedó Muy riquísima La verdad Felicito a Ronald Porque él Muy bien fue el chef Ahí tengo una bolsa negra En mi mochila Una grande Ahí arriba ¿Hay una amiga? No Una chiquita Es que Ronald nos sacó Nos sacó del pueblo O de la ciudad Y nos vino a meter Porque dice Vamos tías Dijo A una cabaña Dijo Porque ya no hay corona ¿Cómo es? Coronavirus Vamos a estar aislados Aislados Aquí no hay Persona Todos nosotros No más Ni nuestra persona Como siempre Andamos juntos Estamos en los cariños Sí Pues le doy pato Para que no duele la vuelta Hoy Ronald vino Para terminar También quiero aguacate También Ay Dios mío ¿Qué pasó? Se enchiló Cuando a ti no te va a gustar Misa, comida. A ver a quién están entrando los mensajes. Por ratos se va y se viene la señal. ¿Va que se? Sí. Bueno tía Susi, vamos a dejar este video aquí. Y al ratito usted va a dar unos saludos, ¿verdad? No, no es saludos. No son saludos los que voy a dar. Pero los que dio en el... Ah, sí. Bueno, ¿por qué enseñaste video?